Hola, ¿qué tal? Manuel, Kairi, Armando, Irra, todo el equipo de Estamos al Aire y en 96.9 PM en Radio UAB y a toda la gente y el público que nos está viendo a través de TV Puebla y en estamosalare.com Pues nada, muchas gracias, yo estoy muy feliz y muy contento porque el día de hoy me encuentro con Carlos Velázquez. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, Carlos Velázquez, para quien, hemos hablado de él aquí en este programa, pero igual para quien no lo conoce aún, bueno, él es cronista, es escritor de muchos, muchos cuentos, de muchas crónicas, de muchos libros, colaborador también en medios de comunicación, un experto en música y pues nada, muchísimas gracias, Carlos, por este, por este espacio y vamos a platicar a propósito de este libro que a mí me ha gustado mucho del cual platicamos hace un año, allá en Ciudad de México, mantén la música maldita, pues para que toda la gente se la antoje y rapidísimo y a grosso modo platicanos, mantén la música maldita, ¿de qué se trata esta, esta compilación? Bueno, es un libro de crónicas sobre conciertos de rock en su mayoría, creo que por ahí tiene un par de textos que no son, este, crónicas, pero funcionan porque giran alrededor del mismo tema, ¿no?, que es la música, música, entonces son textos que yo recopilé de una columna que tenía en la página de sexto piso, que era una columna sobre música que yo tuve la gran, digamos, dicha de contar con una columna que no tenía ninguna restricción de ningún tipo, no tenía restricción de espacio, entonces eso me dio la posibilidad tanto de poder escribir textos cortos que van de las tres páginas a las cinco páginas, hasta crónicas largas que abarcan las veinte páginas, y todo ese material se hizo una selección y se publicó Mantén la Música Maldita en el, en el dos mil diecinueve, cuando no, en el dos mil diecinueve salió y fue en una época en la que mal no había conciertos, entonces el libro fue así muy bien recibido porque se convirtió como en una especie de, de, pues sí, digamos de trinchera, de resistencia para, para lo que estábamos viviendo, y que por fortuna, pues eso, eso, esa prohibición de los espectáculos masivos y de los conciertos de rock ya se levantó. Claro, oye, y este, en aquella ocasión platicamos una parte que se me hizo súper interesante, tú eres un melómano consumado, eres, digo, la verdad es que a nivel personal, ¿no? Y para, y para mucha gente de, de la fuente eres como una especie de referencia en ese sentido de conciertos, ¿no? De colaboraciones, de música, pero me contabas aquella vez sobre estos inicios, ¿no? En donde se juntaban una serie de, de amigos donde estaba este, de este personaje del que está en tu libro que es, eh, sodacio, si no me equivoco, eh, platícanos sobre este grupo de amigos que se juntaban y que si no te sabías una rola, te sapeaban porque no te la sabías, platícanos esta parte que me parece súper, súper interesante. Sí, bueno, cuando yo estaba morro, eh, había muy, la, la, la música, bueno, la música siempre ha circulado, y cuando yo era muy morro circulaba mucho en, en, en el formato de cassette, ¿no? La gente se grababa cassettes, intercambiaba cassettes, o se prestaba los discos, y tú los grababas, y tú le prestabas a otra persona un, un disco, y él, y tú, y él, y él grababa en cassette, y así uno iba haciendo sus pequeñas colecciones, pero como hacia principios de los noventas, eh, cada vez se fue haciendo un poco más complicado conseguir discos a través de los medios naturales, es decir, de las discotecas, porque todavía no existía internet, todavía no, no, no había la venta online, que ahora pues ha solucionado muchísimos de este, todos, todos, todos los problemas que tienen que ver con, con el asunto de comprar discos, viniles, CDs, lo que sea, ¿no? Entonces conocí a una raza que se juntaba a beber todos los, todos los jueves, y luego se cambiaron a los sábados, y luego regresaron a los jueves, y tal, y había ahí alrededor como de seis personas, y cada una era especialista en un género distinto, había uno que sabía todo sobre el rock en español, y con todo me refiero no solo a rock mexicano, sino a rock, este, argentino y rock español, había otro que era un azotado del progre, y entonces había todo el rock progresivo, había otro que era un azotado del rock de los noventas, y se sabía todo, entonces llegaban y se juntaban a escuchar música, y iban cada semana, alguien llevaba una novedad, y tenía la oportunidad de poner dos o hasta tres canciones de ese disco que llevara como, digamos, lo nuevo de cada semana, y yo fui ahí como adoptado, la mayoría de ellos eran cuarentones en ese entonces, incluso uno ya era más viejo, y yo fui ahí aceptado, y este, eran realmente muy especiales en el sentido de que no les gustaba la gente que no supiera nada sobre música, pero bueno, yo tenía 15 años, y ahí me, ellos me entrenaron y me enseñaron a escuchar de todos los géneros, o sea, escuché música que, o sea, que va más allá del rock, y eran muy, este, acuciosos entre unos y otros, y sobre todo entre la gente nueva que llegaba, te ponían algo, ¿no? Por ejemplo, un disco de Stevie Ray, y tenías que, tenías que saber qué era lo que estaba tocando a los primeros segundos de escuchar, escuchar cada canción, y si no, pues obviamente, como tú dices, te daban tus apes, y te daban tu, y se burlaban de ti todo el tiempo, entonces era todo el tiempo una pelea por estar sabiendo qué era lo que se estaba tocando, y tenías que responder ahí, sin, o sea, lo más inmediatamente posible. Y qué bueno que mencionas esta parte, porque justamente estamos como en este cambio generacional, lo comentabas al principio de, de, de esta respuesta, anteriormente pues eran los vimiles, luego los cassettes, ¿no? Luego los civis, después ya empezó como el tema un poco más digital, ¿no? Que ya podías tenerlo en tu, en tu dispositivo, en una memoria USB, sin embargo, para el melómano es importante el poseer, el, 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 digamos, el físico, el álbum, ¿no? El disco, el, no, el objeto como tal, como un tesoro, ¿no? Tú que nos puedes platicar sobre este proceso generacional, sobre este cambio digital que se ha vivido en la música también, en el momento ya de los formatos. Sí, bueno, cada uno de nosotros, digamos, los que somos como, como muy atacados de la música, tenemos nuestro formato favorito. Yo la verdad es que cuando yo llegué, eh, a la música, el vinil estaba de salida, o sea, se seguían editando viniles, yo ya estaba niño, y los primeros, y los primeros discos que tuve fueron en el formato de vinil, pero fueron los últimos, y luego vino la, vino el cassette, bueno, el cassette estaba, estaba ahí como, como, como la, la opción más fácil para la música portátil. El hecho de que el cassette haya desbancado al vinil fue simple y sencillamente porque los carros, los estéreos de los carros empezaron a traer, más bien, los carros empezaron a traer estéreos, perdón, y la gente quería andar faroleando y quería escuchar música en el coche, entonces la gente compraba un vinil nuevo, lo grababa en el, en un cassette, tiraba el vinil y se dedicaba a escuchar la música en el formato cassette, ya después el cassette, pues, digamos que tomó la, como el mercado, pero inmediatamente llegó el CD. Y como bien tú dices, vino la cuestión del MP3, y vino la cuestión ahora que ahora tenemos del streaming, y que eso, de alguna manera, ha dado, pues, ciertas ventajas a mucha gente que no podemos comprar todo lo que nos gustaría tener en formato físico, pero la, la reciente, digamos, el repunte en ventas del vinil y la fiebre que se ha desatado por el vinil últimamente, este, habla de que, de esta necesidad de, de tener el objeto, porque por ahí alguien dijo una frase de que, dijo algo, la siguiente frase, por ahí alguien dijo que, este, si no lo tienes en físico, no existe, ¿no? Entonces, el aspecto es que, es una cosa bastante, como, no rara de entender, pero es una cosa bastante compleja, porque finalmente, ¿qué es lo que realmente importa, no? La música, y la música, pues, ¿cómo llega a ti a través de los oídos? Pero, en general, y en especial el rock, porque, digo, no conozco, así, mucha gente que esté, que esté como igual de, que esté obsesionada con el, con el objeto de otros géneros, pero es que el rock es memorabilia, también, antes que nada, el rock es, digamos, este, está el objeto, la memorabilia, porque yo lo dije en un texto que, que escribí hace poco, que de hecho, ya estoy preparando un siguiente libro, así como mantén la música maldita también de música, y hay un texto que yo escribí sobre el viaje que hace un, un viaje que hace un vinil, ¿no? Que va pasando de persona en persona, en persona, hasta llegar a mí, entonces, lo que yo decía ahí es que los viniles cuentan historias, los formatos cuentan historias, o sea, un cassette puede tener un valor muy sentimental para ti, porque lo puedes relacionar con alguna etapa de tu vida, con alguna pareja, lo que sea, pero, en este caso, el vinil, yo creo que como ningún otro formato, cuenta una historia, y eso es lo que también lo hace, lo que lo conviene, lo hace muy atractivo, y detrás del streaming, pues no hay nada que decir, ¿no? O sea, porque es una, porque la música está ahí todo el tiempo en la, en la, en la red, y uno puede ir a ella y venir sin ningún problema, pero, por ejemplo, en este caso, que yo he contado la historia de un vinil, que es un bootleg de Joy Division, pues es que ese es, no, ese es un, ese es un disco que no puedes, uno, escuchar en el Spotify ahorita, y dos, no puedes ir a comprarlo a la tienda, ¿no? Entonces, son cosas que se van atesorando, y eso va a convirt, y eso se va convirtiendo en parte de tu vida, y por eso es tan importante poseer una colección, porque así como a la gente que le gusta la lectura, le da una gran satisfacción invitarte a tu casa, abrirte la puerta, y enseñarte su biblioteca, pues así a los menómanos también les gusta muchísimo tener ordenado su material, sus CDs, sus viniles, porque finalmente es también eso, una biblioteca, por ahí andan estos días circulando un librito de, un pequeño ensayo de Roberto Calazo, que se llama Cómo ordenar una biblioteca, que me dio ahora, me dio pie para un texto que empecé ayer, que empecé a hacer precisamente ayer, que se llama Cómo ordenar una biblioteca musical, y entonces estoy tratando de establecer ciertas similitudes entre la biblioteca de papel y la biblioteca musical, que no así la digital. Y eso, o sea, ordenar una biblioteca musical, ¿cómo lo haces? ¿Por género, por año, por artista, por banda, por cómo, cómo, cómo es que? Bueno, lo que yo, lo que yo planteo, o sea, hay muchísimas formas, ¿no? Cada quien lo va haciendo como, 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 como más le gusta tener sus cosas ordenadas, o como más le gusta, este, al momento de buscar el material, como más le gusta tenerlo ordenado. Pero lo que, lo que habla, de lo que habla el libro de Calazo es, de cómo van llegando los objetos, en este caso los libros, y cómo a veces los libros se van acumulando sin leerlos, y luego cómo a veces sale un libro. Entonces, esto es más o menos el juego del que yo quiero, al que yo voy a caer, que voy a recurrir, de cómo se va, se sin, a veces, pese a uno mismo, porque, por ejemplo, yo cuando, yo cuando convencí a comprar viniles, de entrada no quería, y ya desde ahí es, este, ya desde ahí, digamos, es como que lo que puede dar, lo que da pie a este texto, y ya desde ahí, yo no quería, pero cuando finalmente me compré la tornamesa y decidí empezar una colección, me prometí dos cosas, la primera es no comprar nada en vinil que no sea de punk, y en segundo, no comprar nada en vinil que ya tuviera en CD, y obviamente, obviamente, ninguna de estas dos, este, consignos las pude sostener, ¿no? Ahora tengo material duplicado, que son CDs y viniles del mismo disco, y tengo viniles de otros géneros, y tengo viniles de otros géneros, de otros géneros y artistas, que jamás me, o sea, que yo jamás me había planteado comprar, y sin embargo, ya están, digamos, en el acervo, ¿no? Padrísimo. Oye, este, y volviendo un poco al tema de Mantén la Música Maldita, ahora mismo me encuentro en un viaje a Tijuana, y en tu libro existe un personaje, ¿no? De la música, el muerto de Tijuana, que yo invito a todos los que nos están escuchando y viendo que se den ahí un quemón, el muerto de Tijuana, este, platícanos también un poco para antojar al público este libro, este capítulo que es muy particular de el muerto de Tijuana. Sí, bueno, el muerto de Tijuana, para quien no lo conozca, es un músico underground, un músico independiente, que empezó tocando el teclado en las calles de Tijuana, y que poco a poco fue configurando un show, haciendo unas canciones muy divertidas, muy recurrentes, muy ingeniosas, tiene mucho talento para hacer melodías simples en su teclado, y ponerles letras muy, muy cagadas, ¿no? Sí, sí. Tiene una que se llama Viejo Decrépito, tiene la de Malandro, Malista Diabetes, son canciones muy, muy divertidas, y vino a tocar a una ciudad que está aquí junto a la mía, yo vivo en Torreón, que se llama Gómez Palacio, y la peculiaridad del muerto es que además de todo este, o sea, de toda la música y de todo lo que hace alrededor de la música, él en sí es un personaje que siempre sale en lencería, salen con unas botas, así, de plataforma, a estilo James Simmons, y además pintarrajeado de la cara, como que fuera un miembro de Kiss, que no lo es, pero entonces se convierte en todo un espectáculo e ir a verlo, es pasártela muy, 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 muy bien, y además, como decía, no, o sea, es un músico, pues no, no serio, pero digamos que dentro de toda este, de esta puesta en escena, pues hay algo que tiene, hay algo que, hay algo medio entre vanguardista, este, underground, que lo hace, que lo hace único, vamos, ¿no? Y además, súper transgresor, ¿no? De, de todo lo que es, o sea, de la misma humanidad casi, casi, ¿no? De la música y de muchas cosas. También en este libro tienes otro, otro capítulo que, bueno, fue incluso una de tus columnas más, este, pues polémicas, ¿no? En ese momento cuando Metallica viene a dar el concierto a Ciudad de México y abre el concierto Iggy Pop, ¿no? Entonces tú haces como una, una crónica sobre lo injusto que fue el público al no reconocer, tener una leyenda, ¿no? Este, como Iggy Pop, ¿no? Entonces, también esta parte está en este libro, ¿no? Sí, está en este libro, ese, en este libro iba a haber un texto que finalmente no entró, que fue un, una, una diatriba en contra de Metallica que yo hice, creo que un año o dos años antes, pero finalmente no entró porque lo que queríamos era que todos los textos contaran una historia, por eso la mayoría son crónicas, y cuando vino Iggy Pop, yo fui a ver a Iggy Pop y para todos aquellos que les guste la música, pues sabrán que Iggy Pop es toda una autoridad, ¿no? Que es además una leyenda viva y son de los últimos grandes, grandes rockeros que todavía están con nosotros, y sin embargo el público de la Ciudad de México, el público que iba a ver a Metallica, se portó muy grosero con él, entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible que esta gente no sepa quién está arriba del escenario? Y aún así, con todo, lo que yo relato ahí es que Iggy Pop, pues se paró como uno de los grandes y dio un gran show, pese a que tenía todo en contra, y para mí ha sido una de las experiencias más gratas que he tenido en la Ciudad de México, yo ya lo había visto antes en Los Ángeles, pero creo que en este concierto tuvo que sacar la chamba con todo en contra. Claro, y bueno, estos son algunos de los capítulos que tiene este libro, ¿no? Comentamos lo del muerto Tijuana, está lo de Iggy Pop, pero también tiene otras anécdotas, otras crónicas que escribes sobre un concierto que a lo mejor estabas esperando por muchos años, por mucho tiempo, y de repente pasan, digamos, una serie de eventos desafortunados y terminas no llegando, ¿no? Entonces, este libro está, no es que hable precisamente de una banda o de una canción, ¿no? Sino habla como de este entorno, de esta atmósfera, como de todo el mundo alrededor de la música, y bueno, finalmente, hace poquito leí una frase que tú, si no me equivoco, diste en una entrevista a un portal donde decía que lo que se escribe en México sobre música es demasiado fresa. Este, resúmenos rápidamente esta parte de qué está pasando con la crítica musical en México. Bueno, lo que pasa es que estamos viviendo momentos en los cuales todo mundo quiere quedar bien, ¿no? Y sobre todo, mucha gente que se dedica a escribir sobre música y sobre rock, pues teme decir cosas que luego sean mal vistas, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé si te lo dije aquella vez, este, a mí dejaron de acreditarme porque no les gustaba lo que escribían, ¿no? O sea, una vez me llevaron al sala, al sala, ahí al sala, en la ciudad, en la colonia Roma. Ajá, sí. A cubrir un concierto y terminaron quejándose con el medio. O sea, yo había ido por partes de un medio y se terminaron quejando porque no, no, no les gustó lo que yo dije y el medio lo que dijo es que, pues, nosotros tampoco podemos tener injerencia en lo que, en lo que él vaya a escribir. Si él ve que hay algo que no le gusta, lo va a decir. Y entonces, por ejemplo, yo cuando iba al Vive Latino, al Corona y tal, pues empecé a decir lo que no me gustaba y entonces ya no les gustó y a ellos tampoco les gustó. Entonces, me metieron en una especie de lista negra, ¿no? Pero esto a mí, la verdad, es que no me quita el sueño porque yo prefiero mejor la libertad de poder decir lo que quiero, ver el concierto desde el lugar en el que yo quiera y no ir como acreditado, este, siendo parte de un grupo, ¿no? Sino más bien me gusta moverme por mi lado. Y entonces, hay muchos autores, muchos escritores que escriben sobre rock que con tal de que no se les, que de no ser vetados, este, se la llevan todo, se la llevan con, con mucho tiento, incluso empiezan a escribir bien de cosas que yo jamás pensé que, que fueran a escribir bien, o sea, más, o sea, fuera del género porque se supone que, que lo que hacían era críticas rockera y de repente lo ves, lo ves alabando estrellas pop. Entonces, todo se ha puesto muy ñoño y esa es la razón por la cual el libro se titula así, ¿no? El libro le pusimos mantén la música maldita porque lo que queríamos era, o sea, de lo que se trata es de seguir haciendo y seguir escribiendo pues lo que, lo que, lo que a uno le dé la gana. Claro, él es Carlos Velázquez, autor, escritor de este libro del que acabamos de hablar, Mantén la Música Maldita, pero también tiene otros libros, La Marrana Negra de la Literatura Rosa, La Feba Salvaje, Selfie con Cocaína, ustedes pueden encontrar varios de sus libros en Editorial Caldearena, Editorial Sexto Piso, también pueden seguir sus colaboraciones en el cultural, no sé si, 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 si por ahí se me está yendo alguno Carlos, pero bueno. No, 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 en el cultural de la razón todos los sábados. En el cultural de la razón, así es, y pues bueno, nada, Carlos, te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio, y pues que se lancen a comprar este libro, ¿no? Para todos los amantes de, de la música, seguro les va a encantar. Sí, 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 muchas gracias. Ya vamos en la primera reimpresión, a la gente le ha gustado muchísimo, y yo creo que si les gusta la música, se la van a pasar bien. Incluso mucha gente ha comprado el libro solamente para decirme que está en desacuerdo conmigo, y por supuesto que es válido, ¿no? O sea, yo, a mí hay bandas que me gustan muchísimo, y que a mucha gente que me lee no, no le, no le agrada nada, y viceversa. Entonces, este, también, también se vale discrepar, ¿no? Cien por ciento. Bueno, pues, muchas gracias, Carlos. Igual, gracias a ti. Y muchas gracias a todos, regreso con ustedes allá hasta sus casas, un saludo a todo el público, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.